La dictadura cívico-militar que se inició con el golpe de estado del 27 de junio de 1973 aplicó una política sistemática de represión a los opositores basada en la tortura, la prisión y la desaparición forzada. A 40 años del golpe de estado, esto es lo que la dictadura nos dejó. Este capítulo se lo dedicamos a los derechos humanos. ¿La dictadura significó una fractura para la sociedad uruguaya? Los griegos llamaban oikeión, a ese orgullo por lo propio, por lo que nos define, por algo que se vive con un sentimiento de exaltación. Eso estalla en pedazos con un evento como el del golpe de estado, en el vivir en estado de amenaza permanente, cotidianamente, temor a la prisión arbitraria, temor a la tortura, o una tortura que fue de una crueldad de alta sofisticación. Y la tortura no toma solo como blanco a las víctimas. La tortura es un estado genérico que afecta a toda la comunidad a la que está dirigida. Según la investigación histórica de la Universidad de la República, entre 1973 y 1985 desaparecieron 177 uruguayos. Hubo 116 asesinatos políticos y más de 6.000 presos políticos. En materia de derechos humanos, ¿quedaron deudas pendientes? Y esto forma parte del pleito a propósito del relato de lo que ocurrió. Los militares y muchos civiles, algunos que apoyaron la dictadura, otros que no, han planteado que lo que hubo fueron desviaciones, fueron excesos, que no involucraron ni al Estado ni a la institución Fuerzas Armadas. Es un grave error, no es cierto. Lo que hubo en Uruguay, como hubo en las otras dictaduras de la seguridad nacional, fue la práctica sistemática e institucionalizada del terrorismo de Estado. Que yo no creo que sea el único terrorismo, pero que sin duda es el peor de todos, porque lo perpetran los agentes del Estado. ¿La dictadura se ensañó en particular con las mujeres? En todos los casos fue atroz. Un ensañamiento tal vez particular con la mujer, por su condición de mujer. Yo diría también por algo que tiene que ver con la ideología. La mujer se queda en la casa y cuida a los niños, no se mete en política. Ese era un punto que los militares se lo tomaban. ¿Qué está haciendo una mujer que tiene hijos? Una mujer no puede estar en esto. Entonces, además del castigo por ser mujer y salir de su función tradicional, de quedarse en casa y cuidar a los hijos, también, digo, el ensañamiento fue a nivel de la tortura sexual. Fue terrible eso. La dictadura eliminó un parlamento elegido tan solo 18 meses atrás. Clausuró toda la prensa opositora. Disolvió los sindicatos y apresó a sus principales dirigentes. Intervino la universidad. Destituyó profesores. Encarceló a sus máximas autoridades. Prohibió toda actividad política y puso fuera de la ley a los partidos de izquierda. Y detuvo, torturó, pejó a miles y miles de ciudadanos, obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales, de todas las clases, edades y condiciones. Y mató en la calle y en las cárceles. El terrorismo de Estado no es un desborde de las fuerzas represivas. No. Es la búsqueda de generar terror en una sociedad con objetivos muy concretos. Que en esa sociedad, por terror, por el terror impuesto, desaparezca la protesta social, desaparezca la búsqueda de redes que discutan el futuro, la búsqueda de proyectos alternativos al poder. Comienzan las grandes operaciones del terrorismo de Estado que tuvieron como foco al Partido Comunista, que tenía una acción clandestina de oposición a la dictadura. Lo que tenían como foco era, bueno, algunos sectores que todavía se mantenían en red, sobre todo en Argentina. No debemos olvidar de que la mayoría de los desaparecidos uruguayos se dan en Argentina como consecuencia del Plan Cóndor. El secuestro y asesinato de opositores no conoció fronteras. La operación Cóndor, acción coordinada de las dictaduras de la región, hizo del Cono Sur un campo de represión e intercambio de prisioneros. Cuando Ferreira Aldunate denuncia en el Parlamento norteamericano, en el Congreso, los atentados a los derechos humanos, el embajador norteamericano que estaba en Montevideo va allá y dice, no, en realidad Uruguay fue un país que pasó por una instancia de agresión comunista muy fuerte y entonces eso obligó a tomar medidas duras, pero ahora la situación se está normalizando y acababan de asesinar a Miguelini Gutiérrez Ruiz. Era allí, octubre del 76. Yo estaba en Montevideo, una hermana mía que vivía en Argentina en ese momento estaba en Montevideo, cuando yo llego al liceo me dice lo de mi padre y además ella anuncia que es muy difícil que aparezca. La autopsia da que no fue muerto enseguida, que él, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Willy Huaylock fueron asesinados 48 horas después de su secuestro. Y a partir de allí, bueno, es un cambio radical en la vida para ustedes. Sí, es un cambio radical en la vida para nosotros y para todo el país. Mi hermano Selmar siempre dice, no le estoy robando en esto algunas anécdotas de él, pero dice que mi padre, cuando se le decía tenés que ir, irte de la Argentina, él decía, cuando se desate el horror va a haber alguna señal que nos lo indique. Y ese será el momento. Lo que nunca pensó que la señal del horror era su propio asesinato. Y el de Gutiérrez Ruiz, por supuesto. Y yo creo que la dictadura evaluó lo mismo que puede haber evaluado mi padre, que mi padre preso en Uruguay con la dimensión política que había tomado, era muy difícil que la dictadura soportara eso. Y entonces tomaron la decisión de asesinar. La dictadura tuvo un momento pico en esa práctica sistemática del terrorismo de Estado. Años 75, años 76. Allí tenemos los peores momentos del terrorismo de Estado. Los peores momentos del plan Cóndor, el mayor número de las desapariciones, la práctica indiscriminada de la tortura, los grandes operativos de prisión. No eran cárceles humanizantes, eran cárceles destinadas a destruir la resistencia, a quebrar la constelación subjetiva. En algunos casos lo lograron. Y la tortura de esa magnitud y de ese carácter se difunde como una enfermedad contagiosa. Es por eso que yo digo que no hay sociedad fracturada entre afectados e indemnes, porque no hay indemnes. Porque vivir Estado de amenaza, tomemos conciencia de ello o no, nos ha afectado a todos de muy distinta manera, en muy distinto grado. ¿Fuiste a visitar a tu padre al penal de libertad? Lo fuimos a ver en todo el país. Lo fuimos a ver a cuarteles de flores, lo fuimos a ver a la policía. Y después la cana grande, que él está un año desaparecido, que es el año que lo están torturando. Y después nos dejan visitarlo por primera vez en el cuartel de La Paloma, de artillería, en el cerro. Que es una visita que yo no voy a olvidar más. Y hicieron formar todo el cuartel, para que pasaran por adelante una mujer con dos niños chiquitos de la mano. Y le dieron la orden a los soldados de que golpearan el piso con las botas mientras nosotros pasábamos por adelante. Y me acuerdo que mi mamá nos dijo, no tengan miedo, denme la mano y no tengan miedo. Y nosotros fuimos de la mano de mamá y tratamos de no tener miedo. Y llegamos a la visita y papá era irreconocible. Lo tuvieron que traer en brazos para que llegara porque no podía caminar. Le faltaban las uñas de las manos. Sudaba cuando hablaba del esfuerzo que tenía que hacer para hablar porque pesaba cuarenta y pocos kilos. Estaba destrozado. Y era una mesa más grande que esta con soldados de guardia alrededor. No nos dejaban tocarlo. Y mi hermano, que era más chico que yo, yo tenía nueve y Daniel tenía tres menos, así que tenía seis. Cuando vio a mi padre así, tuvo la reacción que tiene cualquier niño, supongo. Y le fue a querer dar un caramelo. Y le sacaron el caramelo de la mano y se lo pisaron en el piso porque no se le podía entregar sustancias extrañas a un subversivo. Escuchaste historias de maternidad en cautiverio. Sí, sí, sí. Estas mujeres que estuvieron en prisión y estuvieron con sus hijos, algunas tuvieron a sus hijos en prisión, durante la prisión, el parto. Estaban embarazadas cuando vieron. Creo que hay algo muy intenso justamente en que sea la maternidad de las mujeres en el sentido de la, yo diría, la fuerza vital que trae consigo la maternidad y la defensa del bebé. Porque el parto lo hacían en condiciones terribles, habiendo sido golpeadas antes. Y, digamos, todas tuvieron a su hijo, sin embargo, en medio de ese horror, encadenadas, golpeadas. Hay testimonios terribles de las mujeres que la sala de parto estaba en el tercer piso y no podían usar el ascensor. Digamos, en trabajo de parto avanzado tenían que subir las escaleras, tres pisos, cuatro. Tú salís mañana caminando de tu casa sin haber hecho nada grave, salvo no estar de acuerdo con la dictadura, y en la esquina para una camioneta, se abre, una de esas tipo combi, se abre, te meten para adentro, te meten una capucha al piso, llegás a un lugar después de un trayecto largo, te desnudan, te cuelgan para atrás, te dicen con una roldana y te empiezan a dar picana. Sin decirte nada. Y a partir de ahí, te bajan y, bueno, dale, hablá. siempre capuchada, meses, con esa situación todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Cómo fue llegar a contar que la tortura era también abuso sexual, era también violencia sexual, que son temas muy complicados de poder hablar, de poder explicitar? Empezamos de a poquito y algunas compañeras empezaron a poder escribir algo y había una compañera que empezaba a hablar en la reunión y decía, porque yo tengo que decir, tengo que poder decir y no puedo, y se quebraba y empezaba a llorar. Entonces, las que estábamos un poquitito más fuertes, por decirlo de alguna manera, dijimos, bueno, pero hay que tratar de ayudarla a esta compañera y a otras que no pueden y todo lo demás. Y buscábamos que empezara a poder conversar. Yo dejé de ver a mi viejo a los 11 años. Entonces, ¿qué recuerdo yo de mi viejo? En realidad, es la construcción a partir de los relatos. Y lo increíble de eso es realmente cómo vos construís el personaje en base a lo que vos viviste y a lo que te contaron. Y hay un punto en que ya no sabés si vos lo viviste o te lo contaron. ¿Cómo fue la vida tuya, de tu familia, después de la desaparición de tu padre? Ahí hay una figura central que lo fue desde siempre. Son los Oedipos. Pero mi vieja fue una tipa formidable. El personaje público es mi viejo. Al lado, adelante de ese personaje público, hay una mujer que banca todo. Yo quiero que consideres un minuto nomás lo que es para una mujer de... mi vieja era del 26, o sea, tenía 49, 50 años en ese momento. Se queda con dos chiquilines, uno de 11 años y otro de 13 años, sola. A mí una vez me han preguntado ¿cuándo te convenciste de que tu padre no volvía? No sé cuándo. En realidad es un proceso, no hay un día que vos decís ya no vuelve. Empezás a construir la vida con esa posibilidad. ¿Cómo empezás a generar los procesos de aprender a vivir con eso, de seguir viviendo porque estás condenado a seguir viviendo? Yo caigo preso preparando un año después, en el 81, una volanteada por el 27 de junio de 1981. En esa redada, en esos días, cae la dirección clandestina de la FEU, la dirección clandestina del Partido Comunista, encabezada por la bruja Pachela, por José. Y nosotros éramos un grupo de estudiantes de secundaria que estábamos preparando esas cosas y nos delatan tiras que había en las clases. Había profesores tiras y había estudiantes tiras. Y nos fueron a buscar, nos torturaron en inteligencia a la policía en Maldonado y Paraguay. ¿Vos tenías? 16. Y era uno de los más grandes de ese grupo de secundaria. Nos dieron muchísimo, nos dieron mucho, 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 mucho. Nos preguntaban por un mimeógrafo donde se hicieron los volantes, por un arsenal de armas que ellos mismos sabían que no existían. Y que no teníamos la menor idea. Y hubo como dos etapas en la tortura. Una fue con la policía y la segunda fue cuando llega el ejército encabezada por un señor muy famoso que es el Pajarito Silveira. Donde el cambio brusco en la tortura fue que fueron permanentes las violaciones a partir de ahí. La organización sistemática de las violaciones a hombres y mujeres todos los días y muchas veces al día. hubo momentos en que solamente iban a violarnos. Cuando nos violaron ahí no te preguntan nada cuando te violan. Nunca hubo interrogatorio en la violación. Era como para destruirte como gente, ¿no? Para hacerte sentir la piltrafa humana, para destruirte como ser humano, para no construir nada posterior. El objetivo era saber la mejor forma de torturar a un ser humano para lograr sus objetivos. Y el objetivo era ese, era destruir. Era que si vos podías salir, que salieras renegando de todo lo que habías hecho. Y, claro, pero es como un tipo de tortura especial, no es cualquier tortura, un abuso, una violación. ¿En eso participaba mucho personal, participaban las jerarquías militares? Eso dependía de los lugares donde estuvieras. O sea, lo que era siempre era, por supuesto, la capucha, la desnudez forzada. siempre te torturaban desnuda y ahí en la tortura había todo tipo de cosas, violaciones con la picana, por ejemplo, bueno, lo que ya está hablado con animales, con distintas cosas. Pero después esa persona que quedaba muy destruida, muy desvalida, muy lastimada, quedaba en una pieza sola bajo el cuidado de, cuidado entre comillas, de todo tipo de seres que no sabías quiénes eran. Entraban y salían. ¿Había autoridades militares que se apropiaban de las mujeres que estaban presas? Sí, sí, eso pasó. Elegían también. A veces te hacían duchar frente a toda la tropa, con la capucha puesta, por supuesto, pero frente a, o sea, sentían las voces de todo lo que estaba alrededor y por supuesto nos degradaban, mugrientas, pichis, porque si te hubieras quedado en la cocina, te hubieras ocupado de tu casa, no estarías acá. Uno de los problemas, primero los problemas que tenemos con la desaparición, con un tipo que no está ni vivo ni muerto, ni preso ni libre, es cómo te moves. ¿Qué permiso de menor? Andá a tramitar un permiso de menor. ¿Cómo fue para vos la aparición de los restos de tu padre? El cuerpo aparece en el Batallón 13, aparece un cuerpo entero, un esqueleto entero, el primero de diciembre de 2005. Y a sacarme de sangre con soledad civil. La sangre va para no sé dónde, para no sé qué. Días después, ya en marzo, unos días después en marzo, me llaman por teléfono a casa, es tu viejo. Y ahí tenés dos cosas. El yo, sin duda, que es tu viejo. Es como brutal, ahí se te viene años encima, años. Se te viene tu vieja, se te viene mi hermano muerto hace un rato, que no lo llevo a ver. Te pasa la planadora, por lo menos. Yo tenía, ¿cuándo? ¿Cuánto apareció mi viejo? 40, 42 años. Luisa ya tenía 80 y largo y no sabíamos nada de Nevio. ¿Qué podés contarnos sobre tu hijo, Luisa, sobre Nevio? ¿Cómo es el recuerdo de mi hijo? Me dio tanto trabajo, vos no lo sabés. Porque él era, quería lo que quería. Lo que quería era tener sus amigos. Y sus amigos eran los pobres que tenían su casucha al lado del río, al lado del río Negro. Y él andaba atrás de ellos acomodándolos y cuando yo quería acordar, él se venía con dos o tres y decía, mamá, es que no había comido, tenía que comer, tenía que comer conmigo, ¿cómo lo iba a dejar sin comer? y esas eran las historias del TOA. Lo que recuperás es un objeto, no un sujeto. Y efectivamente lo que recibo es una caja de plástico con huesos. Eso no es un sujeto, eso es un objeto. Ahí no está mi viejo. Mi viejo está con el trapo pegado, lleno de grasa al lado de la parrilla haciendo un lechón en la coronilla, gritando en el argúmeno el juez, hinchando por nacional en el anillo de la, medio de la olímpica. Ahí está. Mi viejo está en el relato de sus compañeros de facultad y del partido. No solamente vos contás con lo que tenés, porque lo que tenés es cortito y prontito se te termina, porque la vida se va acumulando hasta que se termina y yo estoy ahí en esa, tranquilamente, mi vida se termina y eso lo sé. En la urna de los huesos hay una media. Ahí sí está mi viejo. Yo nunca vi los huesos de mi viejo cuando mi viejo estuvo vivo, pero la media sí y me la puse. Me la puse cuando era niño y andaba en los zapatos de mi viejo como cualquier niño anda en los zapatos de su viejo. Nunca le viste los huesos a tu viejo. Le viste los ojos, lo viste actuar, lo viste la voz. Tener los mimos, tener los cocorrones, no tener huesos. El operativo copamiento de la ciudad de Pando, llevado a cabo por los terroristas, fue desbaratado por la acción coordinada de las fuerzas de la ley. Sucedió un 8 de octubre de 1969. Quien elige no recordar su pasado está condenado a repetirlo. ¿Dónde naciste y cuáles fueron las circunstancias de tu nacimiento? Nací en Suecia, en Estocolmo. Mis padres, acá en Uruguay, en Montevideo, militaban en la juventud comunista y cuando se da el golpe en el 73, ellos siguen militando de todas maneras, clandestinamente después, hasta que llega el momento de tener que irse de Uruguay porque no había más remedio, porque estaban requeridos. Mi padre se fue para Brasil primero con algunos de los hermanos y el padre y mi madre se fue para... Mi madre en realidad cayó presa. Entonces estuvo casi tres años presa acá y después de que le dieron la libertad en el 79 se fue para Suecia donde ya estaba mi padre que ya había llegado como dos años antes y bueno, mi madre llegó en el 79 y en julio del 79 se casaron y en julio del 80 nací yo allá en Estocolmo. ¿Cómo fue el regreso a Uruguay? ¿Cómo fue la inserción en el país? Siempre cuenta mis padres que el regreso fue al final más complicado de lo que se esperaba porque no encontraban trabajo no encontraban trabajo por haber estado exiliados y más mi madre que había estado presa o sea, no le daban trabajo por esa situación. Uno viste que de a poco va tomando conciencia de las cosas terribles que pasaron acá y sobre todo sabiendo que a un ser tan querido como es la madre le había tocado vivir la peor de las experiencias y sí, bueno, fue en la adolescencia 16, 17 años que empecé a leer material sobre lo que había pasado acá descripciones básicas de los métodos de tortura esa cosa que uno tiene como tratar de saber bueno, mi madre estuvo presa en este periodo en estos lugares que estuvo y bueno, y qué pasaba en esos lugares y bueno, en realidad ahí me empecé como a enterar de las cosas terribles que se hicieron como una violación sistemática de los derechos humanos y bueno, como mi madre fue una de las personas que le tocó pasar por esas situaciones no es fácil decir esto pero uno ya lo tiene como asumido nos costó ¿sabes qué Ana María? nos costó hasta asumirnos como víctimas durante mucho tiempo yo sentí que las víctimas eran los desaparecidos y los muertos que yo no porque estaba vivo y la tragedia de la dictadura fue tan grande que uno siente que el pedacito que le tocó no importa cuando relataron estos hechos a los jueces ¿con qué se encontraron? ¿fue aceptado que esto que les sucedió era abuso era violencia? y encontramos situaciones bastante diferentes jueces que no que parecía que no estaban muy enterados que había habido un golpe de estado en este país hasta cierto punto justificaban lo que te había pasado decía bueno, pero usted ¿qué responsabilidad tenía? porque usted la violaron pero porque usted es responsable ¿de qué? y muchas veces uno habla de los militares de los militares implicados pero de la policía porque en realidad uno de los peores lugares donde ella estuvo que fue en el departamento de inteligencia de enlace que fue un lugar donde la torturaron horrible los que torturaban eran la policía no eran militares y los civiles y los médicos que la revisaban que la revisaban y ellos decidían si aguantaba un poco más la tortura o si había que dejarla unos días tranquila y uno tiene que aprender a vivir con eso y con un país que en realidad con todo ese tema prefiere hacer la plancha y había cosas de crueldad terribles por ejemplo ellos tenían 5 litros de leche para repartir entre los niños en una gran olla y un anafre chiquito y la cuidadora a las 5 de la mañana ellas ponían muy temprano a calentar la leche porque iba muy despacito una de las guardianas entraba y apagaba apagaba para que se enfríera la leche esas cosas sutiles perversas que estaban en todos lados porque además de hacer cantar a la gente de apalear de violar de golpear había ese destrato incluso de otra mujer guardiana cuando vos seguís amontonando verdad y verdad y verdad y verdad llega un momento en que la impunidad no tiene lugar la impunidad sale y ahí queda la justicia cuando 28 mujeres dijeron su verdad y contaron sus cosas cosas espantosas espeluznantes y lo dijeron con lágrimas porque yo salí llorando del juzgado y la mayoría de las compañeras salimos llorando con una angustia impresionante porque no es lo mismo recordar un hecho que lo puedo hacer contigo que revivir frente al juez a los jueces nosotros revivimos porque por las propias preguntas que se hacen y por la situación que te encontrás de que como que te encontrás por fin 30 años después pudiendo hablar de lo que te pasó y de lo que le pasó a otros compañeros que estaban allá adentro el revivir se remueve todo ¿cuál fue la herencia que la dictadura nos dejó? una de las herencias que dejó la dictadura es transformar esa diversidad en una cosa de polaridad de amigo que es la gente como uno la gente como yo y de enemigo el que no es como yo ese crear un mundo binario de buenos y malos de enemigos de adversarios esa supresión de la diversidad por la creación de un supremo bien en un lado y de un supremo mal en el otro creo que es una herencia que afecta largamente la mente de los uruguayos de la post dictadura creemos que es necesaria la memoria para nuestro país que es necesaria la memoria de lo que pasó en toda Latinoamérica con las dictaduras y creo que va a haber más neveos más raúles más luis eduardo más muchos nombres que me vienen a la cabeza de los desaparecidos para que sus nombres nos traigan el recuerdo que no se nos va a ir de todo lo que hizo aquella juventud que lo único que buscó era un mundo mejor para todo el uruguay luchando siempre para que nunca más pase lo mismo en nuestro país que nunca más no sea una palabra que nunca más sean nunca más desaparecidos ni dictaduras en Uruguay esa es mi manera de pensar cuando esos que dicen borremos con la amnesia y la amnistía y fabriquemos un futuro lo que legamos a las generaciones es decir bueno hubo crimen hubo horror pero no importa la trivialización del crimen es la peor herencia que podemos dejar los que vivimos este periodo a las generaciones que llegan no importa no importa no importa Gracias por ver el video